Se respetó con gran sonrisa, mas sin embargo dijo tener prisa Y yo le dije dame unos minutos para hablar los dos Se regresó, me ve a los ojos, una tristeza reflejó su rostro Se rompió en llanto y aquella sonrisa desapareció Me dijo se que tienes alguien mas, en tu mirada se puede notar Mas por favor no pierdas tiempo, dimelo en este momento Entre tu y yo no hay nada que ocultar, de razón te lo voy a contar Es muy bonita cuerpo angelical, y me consiente con detalles En la casa y en la calle, me demuestra que si sabe amar Se dijo cállate, no hables, lo que dices es muy grave Todo mi ser lo acabas de matar Vete a la puerta, ya está abierta, tus maletas ya están hechas Solo un favor, no pienses mas en regresar Y de nuevo, la vida alquense Me dijo se que tienes alguien mas, en tu mirada se puede notar Mas por favor no pierdas tiempo, dimelo en este momento Entre tu y yo no hay nada que ocultar, de razón te lo voy a contar Es muy bonita cuerpo angelical, y me consiente con detalles En la casa y en la calle, me demuestra que si sabe amar Me dijo cállate, no hables, lo que dices es muy grave Todo mi ser lo acabas de matar Vete a la puerta, ya está abierta, tus maletas ya están hechas Solo un favor, no pienses mas en regresar Música 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 Música